cordial saludo a toda la comunidad sorda de colombia en días pasados el sábado y domingo en corea del sur se tuvo la participación de los delegados de diversos países que pertenecen a la federación mundial de sordos esta asamblea fue de gran importancia por tres temáticas que se trabajaron en primer lugar la votación y aprobación de la nueva bandera en segundo lugar la elección de la sede del próximo congreso de la federación mundial de sordos para el año 2027 y en tercer lugar las votaciones para el cambio de la junta directiva de la federación mundial se discutieron estas tres temáticas además se habló sobre el plan de acción para los próximos cuatro años y las acciones a realizar para esta asamblea colombiano tuvo delegados de manera presencial pero al ser la primera vez en la historia en que la wfd aceptó el ingreso de delegados por vía zoom de manera virtual y no tener la posibilidad de pagar los gastos de etiquetes y estadía por los elevados costos tuvimos la participación de dos delegados por parte de colombia de manera virtual además la participación de representantes de 15 países vía zoom con una mayor participación de centro y suramérica los delegados de colombia fueron joaquín hernández y sinda manoy gutiérrez sinda manoy como miembro del consejo directivo y joaquín como coordinador fue de gran relevancia su participación por ser la primera vez que se permite una participación virtual celebro su entusiasmo porque los delegados de colombia aportaron preguntaron veamos algunas fotos y vídeos al respecto vieron que la participación de colombia fue de gran relevancia ellos no se quedaron en silencio y ya sino que participaron haciendo preguntas en varias ocasiones felicito a los delegados por su labor ojalá que en cuatro años la participación pudiera ser presencial la sede será en el país que tiene esta seña es decir los emiratos árabes unidos espero que en este tiempo desde penascol podamos gestionar diversas acciones y promociones para que los delegados puedan participar de forma presencial en los emiratos árabes también la participación de algunos en el congreso y además sé que a los jóvenes les gustaría participar como delegados en el campamento y congreso ojalá podamos hacerlo y que se hagan acciones durante estos próximos cuatro años en los próximos días estaremos dando más información además porque ya se dio inicio al congreso el cual va desde el lunes hasta el sábado de esta semana gracias hasta luego